Kiko Hernández y María Patiño atacan brutalmente a Raquel Bollo e incluso María Patiño mete a Rocío Carrasco de por medio. Vamos a comentar estas imágenes de Sálvame donde han estado nombrando a Raquel Bollo. La han estado criticando por supervivientes e incluso sacando a sus hijos. Ahora lo comentaremos todo. También tenemos unas imágenes de María Patiño llamando clasista a Ketama y a su mujer por el incidente con Alejandro Nieto. No sé si sabéis que la boda de Kiko Matamoros, Alejandro Nieto tuvo un incidente con Ketama por la novia de Alejandro Nieto. Y os diréis, ¿quién es Alejandro Nieto? Bueno, el que no lo sepa, pues es el ganador de supervivientes de la edición pasada. Puede que le conozcáis, pero bueno, si no os suena, sí con el nombre y sí con la imagen, que sepáis que es este chico. Vamos a comentarlo todos juntos. Si os gusta el vídeo, suscribiros para no perderos absolutamente nada de la actualidad. Este es vuestro canal. Muchas gracias por el apoyo diario. Botón suscribirme gratuito y Comenta en Libertad. Vamos a empezar. Kiko Hernández siendo Kiko Hernández y María Patiño metiendo a Rocío Carrasco. Es que es impresionante. Estoy viendo a Raquel como nunca. Llevo trabajando con ella, llevamos trabajando con ella 20 años. Te juro que nunca he visto a Raquel Boyo así. Yo tampoco. ¿Y por qué es? Yo he llegado a una conclusión y un análisis muy claro. Pero hace como dos meses, una cosa así o tres meses, vimos una portada, unos se la creyeron, otros no, que era Raquel Boyo debe no sé cuánto dinero hacienda, casi 800.000 euros hacienda. A ver, según Kiko Hernández, Raquel Boyo explotó contra ellos no porque llevasen a Rocío Cortés al programa para sacar los trapos sucios de Raquel Boyo. No porque Raquel Boyo sea una mujer maltratada según la justicia, la de verdad, no la del plato de televisión. No porque hayan estado machacando que si embargos de los trajes, que si hacienda. No, 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 no. Solo hacienda. Para Kiko Hernández, solo por lo de haciendas. Es que en la cara que se la queda en pantalla, sus ojos lo dicen todo. Vamos a seguir porque quiero que veáis a María Patiño, cómo entra y después la mujer de Ketama y cómo insulta a María Patiño a la mujer de Ketama. Y mete a sus hijos en supervivientes para intentar el último tren que tiene para salvar su patrimonio y para poder pagar eso. Y todos decíamos, sí, no puede, a los niños les hace mucha ilusión. Ahora cada vez tengo más claro que lo que está viendo cada vez que sale uno de sus hijos, está viendo 200.000 euros menos. 200.000 euros menos, 200.000 euros menos. Ahora va a hacer un discurso de los suyos encendiéndose Kiko Hernández. Ya no funciona, ya eres un ser caducado, pero lo vamos a comentar juntos porque sois unos irrespetuosos, al igual que lo de María Patiño. Pero decir una cosa, Raquel Boyo seguramente la participación de sus hijos sea para ayudar económicamente a su madre, porque es cierto que tiene problemas económicos. No 800.000 euros, porque eso es la deuda que ellos han accedido, pero sabéis que se va pagando y aún así sigue figurando hasta que se paga. Pero bueno, dicho esto, que seguramente también tenga que ver algo el dinero o la participación de sus hijos para ayudar a su madre, decirle a Kiko Hernández que Raquel Boyo no mete a sus hijos, porque Raquel Boyo no es la dueña, ni de la productora, ni de la cadena. Pero vamos a ver qué más dice, porque tela. Y la obsesión que tiene ya hasta tal punto de meterse con Anabel, con su gente más cercana, con tal, es que está viendo que le están quitando la posibilidad, la única, de poder recuperar ese dinero y pagar y salvar sus hijos. No defienda a sus hijos, no. Está defendiendo su patrimonio. Su patrimonio. Y está siendo el mayor de los ridículos que ha hecho en 18 años. El mayor. Bueno, ella ha hecho ahora, según tú, el mayor de los ridículos en 18 años y tú llevas haciéndolo toda tu carrera. Dicho esto, Raquel Boyo es cierto que en Supervivientes no está dando la mejor de las imágenes. Eso es innegable. El otro día perdió los papeles con Isapi, fue abuchada por el público. Ella dice que el apoyo lo tiene en redes sociales. A mí me cae bien, pero eso no quita que yo vea que está metiendo la pata. Pero bueno, cada uno con su presencia televisiva o rostro público puede hacer lo que quiera. Pero que venga Kiko Hernández. Y María Patiño, que vais a alucinar con lo que dice ahora. A dar lecciones a nadie, madre mía. Y ahora, Miguel, te quiero escuchar. Mira, Manuel tuvo una oportunidad de oro para explicar desde la pasión o desde la tranquilidad cómo ha vivido el concurso. Y qué flaco favor le hizo su madre, mediatizándolo, llevándolo a una situación personal que él no quería entrar porque quería hablar de lo que él había vivido en el concurso. Jamás he visto a Raquel tan resentida. Jamás la he visto señalar con el dedo acusador. A todo el mundo, productoras, programas de televisión, víctimas y aquí me voy a quedar. Víctimas y aquí me voy a quedar. Lógicamente se está refiriendo a Rocío Carrasco. No la nombra por el tema del veto, pero se refiere a ella porque ya sabéis que Raquel Boyo nombró a Rocío Carrasco diciendo yo soy víctima y ella no. No tiene sentencia y me traéis a colaboradores para atacarme. Y María Patiño en Twitter dijo que Raquel Boyo había atacado a otra víctima, Rocío Carrasco. Hay que ser lamentable como periodista esta señora. Pero es que además María Patiño nos quiere tomar por tontos porque ella sabe perfectamente que Manuel Cortés iba a entrar en la discusión con su prima por temas ya personales porque esto es un reality. Y eso iba a salir y eso iba a pasar. No hacía falta que subiese Raquel Boyo. Ojo, que Raquel Boyo metió la pata. Las cosas como son. Yo por lo menos así lo veo. Pero que no me venda la moto María Patiño. Y ya veréis como falta el respeto a la mujer de Ketama por lo de Alejandro Nieto. Vale, y aquí me voy a quedar. Pero particularmente ni es una mujer que reconozco y me da mucha rabia que haya compañeros nuestros que siendo amigos no le digan lo que le tienen que decir a esta mujer porque está perdiendo el control absolutamente de todo. De todo. Miguel. ¿Cómo le gusta a esta señora Rimal Sackico Hernández en sus discursos vacíos y llenos de odio, eh? Y decirte una cosa, que está perdiendo el control lo decís simplemente porque no os bailó el agua y no quiso colaborar con vosotros comentando supervivientes. Que esto siempre lo digo cuando traguéis a Raquel Boyo en esta última etapa me refiero porque es así. Vamos ahora con el tema de la mujer de Antonio Carmona que habla del supuesto incidente con Alejandro Nieto y lo que dice María Patiño sobre esta señora. A ver qué os parece. Primero escuchamos brevemente lo que dice y ahora María Patiño. Habéis escuchado que tampoco ha dicho gran cosa, de hecho deciros que han metido cortes, para dejar las frases de no vamos a entrar en eso, nunca hemos entrado en eso, ¿por qué han metido esos cortes? Que realmente la mujer no ha dicho nada. Pues han metido esos cortes para que María Patiño suelte los siguientes insultos y calificaciones o descalificativos hacia esta mujer, atentos. Sí, yo no dudo, José Antonio, yo la verdad que yo no dudo de que sea una tontería, que, eh, ¿cómo se llama este chico? Ahora no me sale el nombre. Alejandro Nieto sabemos que es un celoso. Bueno, tontería no es María. Pero la historia es si ocurrió o no ocurrió. Y por suerte, y además a María... Que aprovecha una pasión en la que están... Sí, esto tenía razón. Para mí no es tontería. Claro. Es que no es ninguna tontería. Y yo le diría a Mariola Orellana... Ahora viene lo que le va a decir a la mujer de Ketama, pero bueno, no os he dicho el contexto, lo he dicho al principio del vídeo, pero bueno, esto parte de que Alejandro Nieto discutió con Ketama, porque según Alejandro Nieto, Ketama pues habría seguido a su chica, le habría dicho algo a su novia, ¿vale? Que le tengo un respeto como Antonio Carmona, que esto de no me quiero mezclar en estas cosas... Momento, un momento, aquí estamos hablando de que alguien se ha podido exceder, un hombre en concreto como una mujer, y que se ha podido llegar a sentir mal. Y al final, esto de no me quiero mezclar es una especie de clasismo que huele, a mí me huele fatal, porque me gustaría por parte de Antonio Carmona y Mariola Orellana, a los que respeto profundamente, que diesen un paso adelante, porque hay situaciones en las que claro que tienen importancia. A ver, pequeña periodista de pacotilla, porque es que ya me pones muy nervioso, María Patiño, y me voy a permitir el lujo de poner estos adjetivos encima de la mesa, porque lo has demostrado en estos últimos años. Tú no puedes llamar clasista a esta señora porque no quiera participar en esto, porque esta señora no quiere participar en esto porque os conoce, y sabe perfectamente que despellejéis a las personas y por eso no quiere dar declaraciones. El tono que ha empleado esta señora, la mujer de Antonio Carmona, cuando ha explicado que no quiere entrar, ha sido un tono totalmente amable y sin prepotencia alguna, porque lo hemos escuchado, incluso con vuestros cortes manipuladores de por medio. Así que bueno, una vez más, esta gente intentando picar y manchar el nombre de las personas, que yo no sé si pasó esto o no pasó esto, pero daros cuenta cómo mete ya lo de hombre y mujer, clasismo, así son ellos. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme, un saludito.